Hola morales, espero que estén muy bien Yo soy Irene Pascu, no me conozcáis En el video de hoy vamos a hacer un vlog max Estoy intentando empezar un vlog max Dejame en los comentarios si queréis o no queréis Así tenéis videos diarios Sé que he empezado un poco tarde pero Que más da, quedan muchos días para navidad Entonces vamos a hacer un vlog max tipo El cabello, que es lo que hago cada día, etc Porque supongo que tenéis curiosidad No sé, bueno dejad en los comentarios El caso es que lo primero que vamos a hacer hoy Es lavarnos el cabello Pero mirad como está mi estado Del cabello, porque He tirado mucho, así está El estado de mi cabello, como estáis yendo es un cabello Sin vida, un cabello Hasta tengo cosas en el cabello O sea, eso es increíble Es un cabello seco Fatal, escucháis como cruje Creo que no se puede escuchar El micrófono está lejos Pero está básicamente sin vida Áspero, duro Seco, difícil manipularlo Y estuve llevando una definición Es que se ve fatal Si tocas ese cabello no está absolutamente nada suave Y lo que vamos a hacer primero es Hacernos un prepú hidratante En este caso he elegido la linaza Os voy a dejar un mini video para que veáis a ver Cómo preparar la linaza No sé hablar Se nota que Gemi está en retrogrado Pero bueno, os enseñaré Como estaba diciendo antes Os dejaré un mini video de cómo he preparado la linaza No he hecho un video paso a paso directamente Porque sé que ya sabéis cómo se prepara la linaza Tenéis muchos videos en el canal Donde os enseño cómo preparar la linaza Y bueno, un sejo con un mini video Y luego volvéis Y luego volvéis I got nothing to hide I got nothing to hide I got nothing to hide Ahora que habéis hecho la preparación Oh my god, es que no puedo dejar de mirar en el cabello Está súper sucio Creo que en cámara no se podrá apreciar mucho Es como caspa, pero sin ser caspa En fin, aquí tengo ya la linaza No puedo enseñaros mucho más porque si no se me cae Está ya, como veis Bueno, vamos a añadir más cosas porque no solamente es eso Y os quería presentar esto de aquí Vamos a añadir una esencia Esa es la mejor inversión que pude haber hecho el año pasado Y es comprarme este kit de esencias Creo que está al revés Este kit de esencias que aquí tenemos Limongrass Menta Esencia de menta Esencia de arbolete Esencia de eucaliptus Creo que ese era de orange Esencia de limón Y esencia de lavanda Así es como viene Y creo que me costó, no me acuerdo Pero no creo que costó hace más de 10 euros Aproximadamente esta es la mejor inversión que he hecho Porque ir comprando una esencia aparte Te sale mucho más caro A ver, las esencias no son tan caras Pero depende del país en el que viváis Aquí no son tanto Pero el kit digamos que te cuesta mucho más barato Porque ya tienes los 5 Simplemente tienes que ir eligiendo cuál quieres hoy El que más utilizo Es la esencia de menta Es que me queda casi nada Es que la esencia de menta me súper encanta Me encanta el frescor que deja en el cabello y demás Y es el que estaré utilizando hoy Porque es un prepu que empezará desde el cuero cabelludo Hasta las puntas, ¿sabes? Entonces, es que me queda Menos de la mitad Me queda hasta aquí No se puede apreciar Pero me queda hasta aquí No importa Pero si se me acaba la esencia de menta No compraré otro kit Voy a comprar una de menta y ya está Añadiré un par de gotitas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Creo que 9 Podéis añadir 3 Lo que pasa es que yo soy una exagerada Como mi cabello es afro 4C Y es un cabello hiper mega seco Y también es áspero Voy a añadir aceite Sobre todo porque es áspero Si yo utilizo simplemente la linaza Cuando me vaya a lavar el cabello El cabello estará muy áspero En cambio, si añado un poco de aceite de oliva El cabello estará suave y brillante Después Porque el aceite es el mejor amigo De las que tienen el cabello afro 4C También tienes que mirar Si tienes el cabello grueso o fino Si tienes el cabello fino Creo que no es necesario En cambio, si lo tienes grueso Es muy necesario, la verdad Eso es algo que me pasaba antes Y era que yo me lavaba el cabello Me lo hidrataba y demás Eso es aceite de oliva, ¿vale? Estar añadiendo una cucharada Como os he dicho antes Me lo hidrataba y demás Y cuando me iba a lavar el cabello Nada más ahí la uso Mi cabello estaba áspero Estaba como suave Pero como que crujía Si no hacía nada más En plan hidratarlo Hacer acondicionador Trenzarme rápido Mi cabello estaba igual Yo sé que muchas Os ha pasado Y es por eso mismo Tienes que estar añadiendo aceites Y lo mezclamos todo muy bien Ahora es un poco difícil de mezclar Por la sensación de que La linaza está ya muy espesa Y así es como se mira No puedo bajar más Bueno, amores Os presento este recipiente Os acordáis que estaba utilizando siempre este, ¿verdad? Lo que pasa es que este se me caía tanto Que se me ha roto bastante por aquí Este todavía funciona, ¿vale? Pero compré otro por si acaso Porque digo Un día se me caerá Y no volverá a funcionar Y tendré que comprarlo Esperar a que llegue Y dije Así que hoy es Hoy es la primera vez Que lo voy a estrenar Vamos a añadir agua ASMR Ay, qué bonito se ve En este video Estoy hablando bastante Porque digamos que es como que Un vlog max Sobre pelo y todo eso Entonces vamos a empezar En la parte de detrás Sabéis que lo más importante Cuando empezáis a Tratar vuestro cabello Si sois tipo afro El agua Y el pelo rizado también El agua Es vuestro mejor amigo Así que nunca Pero jamás Tratéis vuestro cabello Sin antes hidratarlo Me voy a poner unos guantes Porque tengo las uñas Tan sensibles Me las tengo que hacer Y me las haré mañana Y no quiero que se me rompan Ahora que me han crecido Wow Mi primera impresión Con este Purificador O difusor No sé ni cómo se llama Es que Saca mucho más agua Que esta Saca mucho más agua Que esta Esta es Esta humedece más Que esta O sea Esta es El agua es mucho más fino Creo que me gusta más este Para humedecer el cabello Pero este saca Este Es un chorro Es un chorro Muy muy Pero que muy grande En realidad O sea que Me viene bien Para este tipo de tratamiento Este tipo de tratamiento Así acabo antes Y el pelo se moja Mucho más antes Pero digamos Que cuando quiero Simplemente humedecer El cabello Para hidratarlo Estaré utilizando este Menos mal que me he comprado El otro Así poder compararlo Los dos Ok Mientras vamos humedeciendo También Estaremos Desarredándonos El cabello Vale Para que así Cuando me vaya a la ducha No se me enrede Muchísimo más Ahora que lo he desenredado Ya casi todo Con las manos Voy a pasar Un poquito Este peine Que es de Dientes anchos Y obviamente Empezamos desde Las puntas Veis Cuando pongo Cuando pones el agua Es mucho más fácil Manipular Aparte de eso Como antes Llevaba productos Llevaba Living Crema definidora Aceites y demás En cuanto puse el agua Todo se activó Y era mucho más fácil Peinar Porque mirar esto Aquí no puedo meter El peine O sea Si puedo Pero no va a funcionar Sabes Vamos desenredando De esta forma Y mirar lo que se me ha roto Esto Nada más Y ahora pasamos Con la linaza A suavizarnos El cabello Lo que puedes hacer También Es poner el agua Para hidratarte el cabello Y después desenredar Con los dedos Y ya después Ponerte la linaza Y peinar Lo que a ti Te parezca mejor En realidad La última decisión Es simplemente tuya A mi me gusta De esa forma Y por eso Lo hago así Estaré poniendo También en el cuero cabelludo Porque Me encanta La sensación Que deja La mente En el cuero cabelludo Aparte de eso Tiene propiedades Muy buenas Para el cuero cabelludo Os voy a poner un ejemplo Después de haber Aplicado el producto Si queréis pasar El peine ¿Veis? Lo fácil que es Pasar el peine Increíble Me super encanta Y como estáis yendo También te define El cabello Mira como te lo dejo Me super super encanta Estaré haciendo un twist Para que el cabello No se me vuelva a enredar Y así Cuando vaya a lavarme El cabello En la ducha Lo haga Con los twists En secciones Y voilà Eso es lo que estaremos Haciendo en el resto Del cabello Amores Dejadme en los comentarios Como desenredáis Vuestro cabello Si lo hacéis en la ducha Antes de la ducha Y los productos Que utilizáis Así también Pueda que lo pruebe Tengo mucha curiosidad ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno amores Ya salí de la ducha Me lavé el cabello Con champú y demás Y ahora vamos a pasar A la mascarilla Esta semana Estaré utilizando Mascarilla comercial Para las que siempre Me preguntáis ¿Dianel siempre utiliza Mascarillas caseras? El 99% sí Y el 1% Usó Mascarillas comerciales En este caso Hoy vamos a estar Utilizando Esta mascarilla De aquí Que es la 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 fructis De aloe vera Esta mascarilla Creo que cuesta Unos 6 5 6 euros Aproximadamente 7 tal vez No sé Creo que más de 7 No Si no Rectificármelo Y esta mascarilla Es muy buena Para todo tipo de cabello Aparte de eso Es una mascarilla Acondicionador Y un living O sea Es 3 en 1 Y ya hice la reseña De este producto En el canal El que yo Lo estoy utilizando También creo que con mascarilla Luego lo estuve utilizando En mis mascarillas caseras Simplemente para fortalecer O sea Si Fortalecerlas más Y si Es una de mis mascarillas Ahoritas Comerciales Porque primero Es muy barato Para una mascarilla De este tamaño Para el cabello afro Y segundo Huele bien Y me gusta Y tercero Me gusta la hidratación Que me deja en el cabello Una cosa que os tengo que decir Es que si utilizáis Esta mascarilla Honestamente No consigo hablar No os podéis imaginar Cuantas veces He tenido que parar el video Porque no me salen las palabras Lo que os estaba diciendo Es que Si vais a utilizar Esta mascarilla Y tenéis el cabello afro O rizado Sobre todo afro Y grueso Haceros el tratamiento profundo ¿Vale? Porque si no No va a servir a nada Yo lo he probado Las dos veces Porque tenía dudas De como me dejaba el cabello Y digo Y si no uso calor Que pasa Y no pasa nada Así que hacerlo Tratamiento profundo ¿Vale? Muy recomendado De hecho No me están pagando Así que voy a ponerme los guantes Una uña Se me ha roto en la ducha Porque la ducha No lleve guantes Evidentemente Pero no pasa nada Y vamos a empezar Aplicando la mascarilla Por secciones Como hacemos habitualmente Y ya sabéis Que siempre os recomiendo Que cuando os hagáis Los tratamientos Hacerlo mechón Por mechón Para que todas las partes Del cabello Contengan La mascarilla ¿Vale? Bueno Aunque acabo de salir De la ducha Mi cabello Se seca Súper rápido No sé Si os pasa A ustedes También Pero es como Salgo en la ducha Sacarlo en la cabeza Y ya Está casi seco Así que humedezco Un poquito más El cabello Ya estaba desenredado Evidentemente Y eso es muy bueno Así no se te rompe Cuando te aplicas La mascarilla Cogemos una buena cantidad Y empezamos Desde las puntas Y esa mascarilla Huele increíblemente bien Al menos A mí Me encanta el olor También he probado La de banana La que no he probado Es la de sandía Dejadme en los comentarios Si habéis probado De sandía O si queréis Que pruebe la de sandía La de sandía Creo que me podría gustar Porque la sandía Es súper hidratante La de banana No la he probado Directamente De mi cabello Pero sí La he probado Mezclándolo En una mascarilla Comercial O sea Una mascarilla casera Que No podría dar Mi opinión ahí Porque era Simplemente Dos cucharadas De mascarilla Comercial Y el resto Mascarilla casera Y cuando veáis Que habéis repartido La mascarilla En todos los mechones Os hacéis un twist Yo por lo menos Me voy a hacer un twist Para que el cabello No se No se enrede Esa mascarilla Me súper encanta La verdad Y básicamente Es lo que estaremos Haciendo en el resto Del cabello No se enrede No se enrede No se enrede bueno amores hasta aquí el vídeo me he lavado ya el cabello y demás ya sabéis que suelo continuar con otra rutina y es como me hidrató el cabello después la dulce y demás así que si así es como se mira el cabello está hiper mega suave habéis empezado con el cabello verdad que estaba súper duro áspero y demás ahora está suave y si hasta aquí el vídeo si queréis más blog más como ya veis dejó en los comentarios y estaré haciendo rutinas completas y largas y demás y ya está así como un beso muy grande si lo desea hasta el próximo vídeo bye y y Oh, 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 oh Oh, 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 oh